Un paciente que tiene cáncer de próstata y puede ser candidato a un tratamiento curativo, para el cáncer de próstata pudiera ser el candidato a recibir manipulación hormonal, básicamente la manipulación hormonal está enfocada a no producir la testosterona en los testículos, porque este es uno de los principales alimentos del cáncer de próstata, al retirar la testosterona el cáncer deja de reproducirse y se detiene, y ahí es donde complementamos esta detención con terapias como la braquiterapia o la radioterapia, que también pueden ser curativas. Hay algunas otras terapias alternativas, pero digamos que a grandes rasgos esto es lo que ahorita está más aceptado para el cáncer de próstata, y siempre y cuando sea un cáncer que tenga ciertas características. El paciente que ya es de una edad muy avanzada, a veces ya no se le realiza como tal el screening de cáncer de próstata, esto lo debe de consultar con su urologo, y algo muy importante también es que en los pacientes ya de edades mayores de 80 años, o que su esperanza de vida no es mayor de 10 años, pudiera no beneficiarse del tratamiento. Ahí es donde el tratamiento en conjunto, las pláticas adecuadas y la consulta especializada, van a llegar a hacer que el paciente tome la mejor decisión. En cuestión de tratamientos paliativos, cuando el paciente ya no es candidato, bueno, la terapia hormonal es principalmente la primer línea de tratamiento, puede ser con pastillas, con inyecciones, y en algunos casos se llega a requerir la castración quirúrgica del paciente para obtener el control. Como le comento, esto dependerá mucho de las decisiones que se tomen con su urologo. Si la enfermedad por desgracia avanza, ya existen algunos otros tipos de terapias que van encaminadas a ser mucho más específicas, pero a veces son muy costosas, y van a tener algunos efectos adversos importantes en el cuerpo y no necesariamente van a extender de manera importante la vida. Entonces yo creo que el paciente que se apega y que entiende que su salud es algo importante y que el screening de cáncer de próstata hoy en día es tan importante porque está tomando uno de los principales lugares en muerte por cáncer en los hombres, es el que pueda tener posibilidades de curarse cuando acuda de manera temprana con nosotros. Gracias.